Para hablar de la correcta colocación de los pisos blanchinos, nos venimos directamente a Fábrica, acá en Montecristo. Nos espera Federico Lingua para asesorarnos. ¿Vamos? Hola Fede, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Romina. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la colocación de pisos, mejor dicho, la correcta colocación, ya que los pisos no son algo que cambiamos todos los días, como puede ser el color de una pared. Si voy a poner el piso en mi casa, ¿cómo hago para saber que el colocador lo hace bien? Lo ideal siempre es buscar gente con referencia de obras visibles que se puedan visitar. Normalmente los profesionales conocen gente que se dedica exclusivamente a la colocación de pisos y no a la albañilería en general. Partiendo de allí, si uno ya ha contratado el albañil, lo que conviene es observar de la manera en que él manipula las herramientas, de la manera que manipula el material. Si es una persona que no desperdicia lo que son placas de pisos, mezcla de asiento, que se ha cambiado los niveles, normalmente ahí estamos frente a un colocador profesional. Bueno, haciendo referencia a la mezcla, ¿cuál es el espesor que ésta tiene que tener? Lo ideal es que tenga para un mosaico bicapa unos 2,5 centímetros de espesor, que puede oscilar en un mínimo de 1,5 centímetro hasta un máximo de 3 centímetros. Si le plata y el nivel de piso es muy alta, ¿con qué se rellena? Tienen dos alternativas. La primera, que es la más costosa, es hacer una carpeta para nivelar hasta donde uno necesite llevar el nivel mínimo, por así decirlo, ¿no es cierto?, de un contrapiso. La otra alternativa que se tiene es con un preparado en seco de 7 partes de arena por una parte de cemento, usarlo como base y sobre eso directamente utilizar la mezcla de asiento húmedo. ¿Qué precauciones hay que tener para que la humedad no suba por detrás del zócalo? Lo ideal es siempre colocar la baldosa unos 2,5 centímetros por debajo de la capa aisladora. El zócalo comúnmente tiene que quedar a la mitad de su medida, por así decirlo, ¿no es cierto?, a la mitad de donde le dé la capa aisladora y siempre utilizar una mezcla de adherencia como la que nosotros tenemos, que es la mezcla JB, para que, como es un material que se compone con impermeabilizantes, evite la transmisión de humedad al zócalo. Bien, ¿por qué muchas veces las juntas anchas se desgranan? Puede haber dos factores, uno que se apobre en cemento y la otra alternativa es que al momento de tomarse las juntas no se haya fraguado o secado correctamente, es decir, que no se haya mantenido humedecida, que es lo habitual, es lo mejor en realidad, que se tiene que hacer para evitar una ruptura o un desgrano. Bien, ¿la mezcla que se usa para la colocación de pisos es la misma que la de muros? Es muy semejante. Habitualmente para la colocación de pisos se utiliza un preparado de cuatro partes de arena, una parte de cemento Portland y media parte de Portland directamente. Una vez colocado el piso, ¿cuánto tengo que esperar para tomar la junta? Lo habitual son 24 horas, lo correcto es esperar a que seque bien la mezcla de asiento, el mortero de asiento, para que se pueda transitar sin que la baldosa se afloje. Bueno, y supongamos que a mí se me pasó ese tiempo, ya hace una semana que coloque el piso y todavía no hice la junta. Hay que limpiar bien la junta, únicamente es el cuidado que se debe tener, limpiarla bien, sopletearlo, barrer bien, para evitar de que la pastina que se utilice para el tomo de juntas se despeguen por la sociedad. Bueno Federico, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a vos, Romina, y saludo a toda tu teleawidencia. Gracias a vos, Romina, y saludo a tu teleawidencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!